Oh My Giga en su visita a Sao Paulo, Brasil, tuvo la oportunidad de conocer a uno de los nuevos smartphones insignia de Microsoft, ahora dueña 100% de Nokia. Se trata del Lumia 930, un dispositivo con bellas terminaciones metálicas y una pantalla con bordes curvos. Nokia Lumia 930 vendrá de fábrica con el nuevo Windows Phone 8.1 y su asistente de voz cortana, y en cuanto a hardware, cuenta con una cámara de 20 megapíxeles con tecnología PureView y óptica y estabilización de imagen 6. Incluirá un procesador Snapdragon de 4 núcleos corriendo a 2,2 GHz, además de 2 GB de RAM y la opción de expandir su almacenamiento interno con la oferta de OneDrive por parte de Microsoft. Su pantalla es de resolución Full HD en 5 pulgadas, incluyendo antena para conectividad de cuarta generación, es decir, 4G LTE. Por su parte, según Nokia, la buena convergencia entre software y hardware del Lumia 930 permite un gran rendimiento energético, teniendo en mente que el dispositivo contará con una batería de 2.420 mAh, teniendo la opción de cargarlo inalámbricamente, al igual que dispositivos anteriores de la compañía. Este smartphone estará disponible en múltiples mercados latinoamericanos a partir del Q3 de 2014, es decir, desde el mes de julio. Su precio referencial en Estados Unidos es de 599 dólares sin impuestos o subsidios aplicados.